El Evangelio de San Juan Versículos 24 a 35 En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que le veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, Jesús les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, Yo les aseguro, No fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo te parece que al iniciar este nuevo mes, nada más ni nada menos que Jesús te invita a cenar, a tomar el pan, es decir, a alimentarte, a estar fuerte, a no dejarte debilitar, y para ello te otorga el pan de la vida, alimento de vida eterna, alimento que fortalece. En estos días, una familia amiga me hizo llegar un potecito de proteínas, y me decían, este superalimento te puede servir mucho para que estés más fuerte, para que resistas, para que te sientas cada día mejor. Pues Jesús nos ofrece algo todavía más grande, nos ofrece el pan que nos fortalece para esta vida, para llevar una vida según el Evangelio, y nos fortalece para la vida eterna. Es pan de vida eterna. Por eso la Eucaristía es para nosotros ese pan valioso, esa presencia inmensa de Jesús que quiere estar con nosotros y nos alimenta con el pan que da vida y vida eterna. Te ilumina y te protege el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.